Listo, Ornella. Bueno, nuevamente a saludarlos a ambos. Yo estoy acompañado de una mujer que puede ser muy temeraria para muchos, pero acá ahí la tenemos cariño y nos trata muy bien a nosotros, así que podemos estar tranquilamente más pegaditos, ¿no es cierto, Jané? Claro. ¿Cómo estás? Qué muchacho no aprende. Ahora mejor. En serio, yo la verdad que estaba muy bien en Río de Janeiro, pero tu compañía ha hecho, es más, hacía fuertes vientos, pero hoy he sentido un calorcito ahorita. No me mientas, no me mientas, por favor. Yo jamás te mentiría, te miro en los ojos y jamás te mentiría. Oscar, no te recomiendo esto, ¿ah? No te lo recomiendo. Janet, cuéntame. Ornella dice no me lo recomienda porque se pone celosa. Pero bueno, te pregunto, Jané, ¿cómo te sientes en estos momentos de cara a tu participación en los Juegos Olímpicos? Yo emocionada, con mucho entusiasmo. Por mí que la competencia sea de tres días y ya luchar. Estoy con unas ganas increíbles de luchar. Yo creo que más que cualquier otro evento en el cual yo haya participado. Hace, a ver, tres semanas o cuatro semanas, no sabías que ibas a estar aquí en Río de Janeiro. Hoy, que ya pisaste, ya estás en suelo brasilero, ¿te sucede que te lo imaginaste así? ¿Es mucho mejor de lo que imaginaste? ¿Cómo se está concretando tu sueño? Bueno, la comparación quisiera hacerla yo al momento de luchar. Porque la emoción de luchar en un evento de esta magnitud es diferente. La calidad de rivales y todo lo que implica representar a tu país en los Juegos Olímpicos, todo lo quiero manifestar a la hora de luchar. Ahora, eres una de las pocas deportistas que tiene la posibilidad de haber venido con entrenador y familia incluida, ¿no es cierto? ¿Has sido por un tema de estrategia de tu performance o porque no te deja venir a Brasil sola? No, lo que pasa es que paga medio pasaje. No, no, mentira, mentira. Es porque él es mi entrenador. Él es el entrenador del equipo femenino y bueno, y en esta oportunidad como entrenador tiene que acompañarme. Tú decías, nos decías ahí en CMD, en estudios, cuando te entrevistábamos hace unas semanas, que al margen de que no pensabas que podías clasificar a Río de Janeiro por esta resignación de cupos, igual habías continuado con tu preparación. Cuando te enteraste, hasta el día de hoy, esa preparación, ¿cómo te ha hecho sentir? ¿Te ha hecho sentir más fuerte, más rápida? ¿Cómo estás ahora de cara a esta participación? Yo siento que este tiempo que he mantenido la preparación, se podría decir que en un nivel no tan intenso, me ha ayudado mucho a recuperar ciertas lesiones que tenía quizás, y a darme como que esas ganas que tenía para luchar, como que las he estado conteniendo y ahora poder sacarlas todas a flote. La última pregunta de mi parte, para que Ornel y Michael también participen de esta conversación, ¿qué esperas de tu participación en Río de Janeiro? Lo mejor, yo espero ubicarme dentro del grupo de los 10 mejores, ya sea la ubicación que sea, entre los 10. Puede ser quizás un resultado favorable, quien no quiere, todos venimos acá a ganar, pero si yo a dar lo mejor de mí en el colchón, y los resultados, como siempre he dicho, se dan solos. Claro que sí. Bueno, te voy a pasar el audífono para que te escuche Michael y Ornelas, acá en esta orejita. Ahí está por mi flor, no me va a dejar. Ahí está. ¿Entró o no entró? ¿Sí? ¿Sí? Ok, te escucho. Ok, te escucho. Hola, Janet, ¿cómo estás? Te escucho en falco de Ornelas, Janet. Hola, Ornelas, ¿cómo estás? Bien, gracias. Janet, lo primero que te quiero decir es que tienes licencia para agarrar a Oscar del portal, como agarraste al productor Carlos Álvarez, y tirarlo a la lona. Puedes hacerle llaves, o sea, lo que quieras. No me digas, hay grasa cerca, puede caer súper seguro. Por favor, puedes hacer esparro con él. Bueno, Janet, cuéntanos. Justo que he venido sola, sin pareja, voy a utilizarlo. Excelente, excelente. No va a ser muy difícil, no te preocupes, no va a ser muy difícil. No se va a resistir. No vas a sudar. Janet, cuéntanos si ya sabes qué día vas a competir, y si tienes idea de cuáles son las rivales con las que te vas a enfrentar, o todavía no se sabe. Bueno, sí sé quiénes van a participar. Conozco a las 20 que han clasificado. Compito el 17, el 16 me peso, y hasta ese día 16 voy a saber con quién me toca luchar el día siguiente. Janet, ¿cómo estás? Te saluda a Michael. Faltan todavía varios días para tu participación, ¿no es cierto? Me imagino que hay ansiedad, que hay expectativa, que uno se proyecta mucho, constantemente está pensando en el futuro, y es complicado a veces mantenerse en el presente cuando tienes una competencia en algunos días tan importante como la tuya. ¿Cómo haces para intentar no pensar tanto en el futuro y mantenerte en el presente? Bueno, lo lindo, lo bueno de la lucha es que todos los días luchamos un poco, entonces como que ahí que vamos desfogando todas las energías, y concentrando, y sobre todo corrigiendo detalles para llegar de la mejor forma a la competencia. Janet, ahora, estar en unos Juegos Olímpicos, imagino debe ser toda una experiencia como deportista, pero también como persona, el hecho de estar en la Villa Olímpica, con los otros compañeros. Cuéntanos, ¿qué vas sintiendo hasta ahora? Bueno, sí, es el sueño, pues, de todo atleta, ¿no? Yo estoy hasta ahora bastante tranquila, con mi compañera de cuarto, y me ha tocado en esta oportunidad, este, una de natación, ahorita se me fue el nombre. Andrea. Andrea, sí, mi compañera, que cada que me caigo de la cama salta, no te imaginas cómo. Interrumpo un poco su ronquido, pero no importa. Pero después, es súper cómodo, la gente está todo, todos estamos muy unidos como equipo, en las demás habitaciones están las demás compañeras, compartimos bastante, no he tenido la oportunidad todavía de estar paseando de ahí, de repente, buscar algún deportista famoso. ¿A quién te gustaría encontrar? No sé, a Phelps, quizás. Aunque mi deporte tengo la, voy a tener la oportunidad de ver a las tres veces campeona olímpica, pues, ¿no? La he hecho. Así que yo, feliz, si es que las puedo ver, o si no, la verdad que no estoy enfocada en eso, yo estoy concentrada en entrenar y en llegar bien a la competencia. Y lo demás, si es que me los cruzo bien, y si no, también. Tú hablas de errores por corregirnos, ¿cierto? Día a día, uno siempre tiene cosas que pulir. ¿Qué errores? Nadie te va a escuchar, no te preocupes, tus rivales no van a escuchar, pero ¿qué errores, más o menos, sientes tú que deberías pulir de aquí en la competencia? No, sin los errores todos lo saben, porque ahora con la tecnología tengo la oportunidad yo de analizar los errores de ellas y imagino que ellas también los míos. Bueno, en mi caso, yo, mi lucha se caracteriza por entrar mucho a tobillos. Y a veces hago una pequeña pausa, si Orne la sabe, muy bien. A veces hago una pequeña pausa para culminar la técnica. Y ese instante de segundos es donde ellos aprovechan, quizás, para defenderme, cambiarme la posición. Entonces, estoy tratando de trabajar la continuidad en los tackles. Bueno, así como Orne le entra a tobillos, Michael le entra a cintura siempre, así que son especialistas ellos. Empezamos, va como 5 a 1, hermano, todavía. Va como 5 a 1, está bien. ¡Qué río! Muy bien. Está bien, está bien, está bien. ¿Cómo se come la venganza, Oscar? ¿Cómo se come? ¿Cómo? ¿Cómo se come la venganza en plato frío, no es cierto? En plato frío, en plato frío. Al día siguiente, día a día. La voy a cocinar. Ahora, chicos, les quería decir, antes de terminar la nota, que a Yanet también le entregué su pulserita, pero justo viene ella de entrenar, entonces la ha dejado en la Bielolímpica, ahí en la Mecenoche. Sí, así es cierto, porque con la práctica de lucha está prohibido usar todo tipo de accesorios, pulseras, anillos, aretes, y entonces no he tenido la oportunidad de ponérmela nuevamente porque vengo directo de entrenar. Claro, así que todo bien, pero sí tiene su pulserita, sí te la dio, ¿cierto? Sí, sí, sí la dio. Ok. Yanet, por favor, estira la bandera de nuestro país, y te ayudo yo si quieres por acá. Y para terminar esta entrevista, simplemente, o esta nota, preguntarte, ¿qué le dirías a todo el Perú que te está escuchando en estos momentos? Que nos acompañen todos los días de la competencia a nosotros que los estamos representando con tanto orgullo y que nos manden todas las vibras, las necesitamos. Todos te acompañan y el día de hoy yo te acompaño. Por favor. Eso, eso. Al piso, por favor. Va rápido. Ella dijo, va rápido los tobillos. Va rápido los tobillos. Bueno chicos, nos vemos. Me voy con la competencia de lucha. Chao. Chao, Oscar. Sabienes, muchísimas gracias. Chao. 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 Gracias.